Bienvenidos a una nueva entrega desde mi cancha comenzamos este año con nuestro primer programa y tempranito aquí de Reyes ya lo tenemos tenemos el primer programa de lo que es desde mi cancha gracias a nuestros patrocinadores que desde el principio nos están apoyando recuerden que antes llevábamos el programa lo que era principalmente lo que abarcaba la liga dominicana de fútbol ya estamos iniciando vamos a hacer un recuento de todo lo que está aconteciendo y lo que ha venido trayendo el comienzo de esta liga dominicana de fútbol para este año 2023 que vienen muchas cosas nuevas cosas interesantes otras que tenemos que seguir mejorando y estaremos ahí para dar la mano y hablar con respecto a todo lo que está sucediendo en esta maravillosa liga dominicana de fútbol a nosotros los futboleros los fanáticos que nos llevamos por dentro todo este rodada de balón dentro de cada uno de los estadios y de las canchas donde se está emergiendo y sigue aconteciendo este fútbol dominicano el cual ya cada día poquito a poco sigue creciendo y llenándose un poquito más y vamos a comenzar inmediatamente con una información lamentable por un lado pero emociona por otro lo digo por esto porque el Atlético Vegas Real ha dejado partir o ha negociado la partida de Rayvin de la Rosa la joya Rayvin de la Rosa un jugador que viene descollando en el Atlético Vegas Real un talento bastante llamativo con una velocidad superbra utilizado polivalente utilizado en varios sectores de la cancha últimamente estaba jugando por el lateral izquierdo y lateral derecho un volante medio de corta aceleración con un movimiento terrible en esas bandas fue lo tomaron en observación ahora y fue llamado para jugar y participar con el equipo a Bolivia con el equipo Real Santa Cruz donde se estará uniendo a ya dominicanos que están radicados allá como es el caso de César García Danco estará siendo acompañante de él el caso también de otros jugadores que han llegado allá como su compañero que fue quien lo recibió en el día de ayer allá en Bolivia Fabricio Moreno que recuerden que partió el año pasado se fue a préstamo al fútbol de Portugal allá tuvo inconvenientes no pudo hacer el equipo y vino con una negociación con un traspaso para el Real Santa Cruz ya recordando que pertenece esta transferencia al club Atlético Vegas Real y ya se comienzan a ver estas negociaciones no solamente con los clubes más grandes sino que hay clubes ya que están viéndose también viéndose también este tipo de negociaciones que parte de lo que tienen que aprender estos clubes emergentes en el fútbol dominicano porque hay que también sacarle provecho a estos jóvenes que vienen de raíces de por ejemplo en el caso de Revin viene un joven que viene de Salcedo y ya fue desde muy pequeño llegó apenas 16 años Atlético Vegas Real y estamos viendo que si hay futuro y se puede lograr muchas cosas de acuerdo del trabajo tenemos dos imágenes más adelante señor director con respecto a Revin donde está junto a Fabricio Moreno la tercera que lo recibió en el día de ayer ya en Bolivia y donde dice que lo va a cuidar lo va a cuidar ya al niño allá porque así era que lo tenían en el equipo Atlético Vegas Real ahí vemos la imagen donde ya Fabricio Moreno estaba recibiéndolo y ya estaba junto allá en Bolivia esperemos que sea de que se pueda adaptar porque recordar que la altura de Bolivia le ha pasado factura a algunos jugadores que no han podido adaptarse a esta altura del fútbol como fue el caso del jugador de OIM que nunca pudo adaptarse lamentablemente un jugador con mucha calidad mucho talento pero lamentablemente no pudo adaptarse porque la altura al parecer no le dejaba nunca pudo encontrar esta relajación dentro del rendimiento con esta plantilla entonces ya son varios los jugadores que pasan a formar parte de lo que es el Real Santa Cruz y esperemos que sea lo mejor para Revin de la Rosa la joya por eso decimos fue algo tal vez chocante para el equipo Atlético Vegas Real al perder a Revin de la Rosa un gran jugador parte de un seno titular indiscutible de la plantilla Atlético Vegas Real pero son de las negociaciones las cosas que suceden ya hay que comenzar entonces a preparar los sustitutos los suplentes que pueden dar esto que Revin daba dentro del equipo Atlético Vegas Real pero inmediatamente vamos a poner que Atlético Vegas Real no se ha dormido dentro de esta temporada muerta y ya tiene bajo sus alas contratado a Cristian el Mago Oliveira un jugador de origen salvadoreño con mucha calidad, mucha capacidad un jugador medio ofensivo, un 10, 10 natural con un toque sutil de balón que le puede ayudar bastante el Atlético Vegas Real ya está aquí en el país ya para el próximo fin de semana, la próxima semana se estarán comenzando los entrenamientos Atlético Vegas Real y ya él se encuentra aquí, ya está haciendo trabajos individuales junto con parte de la plantilla pero ya la plantilla por completo está llamada, convocada para la próxima semana pero ya se están haciendo esperemos que sea de los referentes que pueden ayudar a Atlético Vegas Real que todavía no ha podido dar el paso más grande de lograr conquistar una temporada de la Liga Dominicana de Fútbol pero poco a poco siempre vienen colocando y haciendo los esfuerzos para eso también reforzaron su línea central ya con un conocido en la Liga Dominicana de Fútbol como es Alan Asial un jugador ya que ha jugado en varios equipos de la Liga Dominicana de Fútbol en el torneo pasado, fue un referente en la línea central junto a Yael y Valguen jugando para la montaña, aquí mismo en la Vega pero en Jarabacoa y fue parte fundamental para el equipo de la montaña Alan Asial, entendemos que junto a Calvo, José Calvo en esa línea central, ahora Atlético Vegas Real estará todavía mejor resguardado en eso que tanto le costó la temporada pasada recordando que al final debieron de tomar al joven Gerald Fricks al veterano Gerald Fricks un veterano de mil campañas, un jugador que se desempeña en la posición número 5 pero polivalente y tuvo que cerrar la temporada jugando los últimos 6, 7 partidos como central junto a José Calvo pero ya tienen resguardada estas posiciones ahora se está esperando la contratación de un delantero centro que los próximos días será anunciado hay situaciones que se están dando con respecto a esto se barajan varios nombres pero todavía no se hace oficial una contratación por concreto de parte del Atlético Vegas Real pero si se sigue buscando este delantero creo que le hace falta a ese equipo de la Vega para tratar de seguir aspirando y lograr ese título que tanto busca al igual que como lo hacen los demás equipos pero que ya Atlético Vegas Real se ha acercado bastante y no ha tenido al final le ha faltado esa sustancia al final para lograr hegemonizar una buena temporada y lograr el título de ahí pasamos a lo que está sucediendo entonces con OIM los universitarios recordar que después de venir de ser campeón tuvieron una temporada lamentablemente más baja que buena con una falta de equilibrio se veía con bastantes inconvenientes ya Sotolongo no tenía esa gran mejoría dentro de su plantilla una plantilla que venía como que decimos que igual que el año que fuera un campeón solamente Wilma Modesta que dijimos que había partido al Santa Cruz y no pudo hacer el equipo allá era el único referente que le faltaba pero después tenía la plantilla totalmente completa y no pudo lograr un buen desempeño en esta temporada pasada entonces esto le costó a Sotolongo la dirección técnica y trajeron entonces fichado a Daniel Lanata para hacer estas imágenes gracias a nuestro gran amigo Peter Núñez le damos la gracia por la colaboración siempre estamos en contacto con esto entonces ficharon a Daniel Lanata un director técnico argentino de vasta experiencia que viene a aportar bastante al fútbol dominicano esperemos que pueda llevar por el mejor de los caminos a los universitarios para ver si pueden otra vez acercarse y tratar de luchar por el título ya que no pudo ser revalidado fue campeón hace dos años ya el año pasado entonces lo pudo ganar Sibao Fútbol Club pero inmediatamente Lanata no se quedó tranquilo señores el equipo de OIM continúa haciendo sus negociaciones para tratar de llevar una plantilla completa y negociaron a Joan Melo jugador perteneciente a Puerto Plata que estuvo cedido dos temporadas al equipo de Jarabacoa Fútbol Club y ahora ha pasado a la fila de los homellanos al principio entendíamos que podía regresar al equipo de Puerto Plata que más adelante vamos a hablar con respecto a esto porque ya va a volver a participar pero se hizo negociaciones estuvo haciendo negociaciones con varios equipos visitó varios acuerdos hasta que llegó esta negociación se cerró en el día de ayer fue ya totalmente oficializada entonces Joan Melo va a pasar las filas de los homellanos para esta próxima temporada inmediatamente Lanata en el día de ayer comenzó los entrenamientos señor director esto no es para durar mucho esto es para trabajar inmediatamente vino con todo el deseo de comenzar a trabajar con su equipo y en el día de ayer ya se incorporaron la mayoría de los locales principalmente de los locales principalmente ahí vemos ya los porteros trabajando con ellos también hay parte de los ya de lo que se han adquirido dentro de esta temporada muerta faltan algunos refuerzos que se estarán acomodando o reincorporando para los próximos días pero si se ve el interés en Daniel Lanata ya de tener su capacidad de tener su equipo a capacidad para poder llevarlo a luchar por todo esto tenemos por ahí también parte de cuando fue presentado el cuerpo técnico ya oficialmente gracias también a Peter a Peter Núñez que nos lo facilitó cuando presentó a Daniel Lanata también con el ex futbolista José Félix Gutiérrez que será asistente será asistente de él que ya es conocido en la República Dominicana que jugó también en esta Liga Dominicana de Fútbol y es un equipo señores ya tienen lo principal tienen su cuerpo técnico completo y ya están en las canchas tratando de ya preparar todo lo que es concerniente a este 2023 donde tratarán los mellanos de la mano de la nata de poder volver a luchar por esa copa de este año de la Liga Dominicana de Fútbol comenzando el año e inmediatamente están los equipos de la LDF fajado en esto tratando de aportar todo lo que tienen y colocarlo temprano para llegar a ritmo recordar que el torneo comienza a finales hasta ahora se habla de la segunda semana de marzo entendemos que puede ser esa fecha todavía no es oficial puede ser variada pero ya se está trabajando en base a eso y llegar con un buen recorrido es importante para cualquiera de los clubes que lo más interesante es estar ya en ritmo para esos primeros partidos al final pasan factura cuando usted no suma principalmente los primeros 15 puntos la mayoría de estos al final para usted sumar puntos se le hace difícil porque hasta los equipos que se ven débiles en un momento ya llegan a estar en mejor manera de ahí pasamos señor director a Atlántico Fútbol Club si es noticia Atlántico Fútbol Club porque regresa a la LDF recuerden que Atlántico había caído y había sido de baja de la liga dominicana de fútbol lamentablemente de un equipo que ya fue campeón pero no le dieron el seguimiento que se debía y lamentablemente son situaciones que ocurren en cualquier fútbol del mundo esto le sucedió a equipos grandes en el caso en el caso de Italia le sucedió una vez a la Juventus que tuvo que bajar por unos problemas que tuvieron y tratar entonces de ascender ya Atlántico Fútbol Club es ya garantizado de que estará en este próximo torneo y tenemos informaciones con respecto a todo esto hemos hablado con varios ejecutivos le estamos dando seguimiento a lo de Atlántico y nos garantizaron que ya ya están dentro de los nueve que participarán hasta ahora son nueve en la temporada pasada eran ocho ahora son nueve con la inclusión de Atlántico Fútbol Club y ya se empezaron los trabajos las cubicaciones en el día de ayer estaban los ingenieros trabajando en la remodelación y al parecer se hará paralelo que allá también se está haciendo un trabajo con el Briseño señor director para que sepa usted también que maneja estos ambientes en el Briseño también se está haciendo una inversión de más de 150 millones de pesos para volver también a esto es interesante porque es deporte tal vez influirá más en el béisbol pero es interesante porque el desarrollo de una provincia como Puerto Plata es lamentable que no tenga no tenga este tipo de estructuras en las cuales pueda desarrollarse el deporte puertoplateño y es interesante todo esto y se está haciendo ya paralelo según me informó el secretario Arturo Gensis el secretario de la Federación Dominicana de Fútbol se comprometieron a entregar el estadio para Atlántico en la segunda semana o finales de abril es decir que en la primera en la primera etapa de la Liga Dominicana de Fútbol para este 2023 estarían jugando de visitante o en caso podrían jugar uno o dos partidos de local pero en un play que todavía no sería anunciado pero se está buscando la manera de ajustar el calendario para esto porque va a tener ese inconveniente de que al ser nueve equipos es decir quedaría no no quedaría habría un equipo en cada jornada que quedaría sin jugar entonces se está buscando la manera de cómo manejar esto todavía con respecto a eso porque hasta ahora no hay otro equipo o a menos que haya un equipo que vaya a quedarse que hasta ahora no es no es lo que se ha informado de nada todos los equipos se están preparando hay equipos que no se tiene ninguna información con respecto a ello hasta ahora pero la mayoría de los equipos sí están trabajando con respecto a todo esto Atlético Pantoja decir también Atlético Pantoja ha movido su 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 coctelera como como se le dice en la Jelga Popular porque recordar que en un momento Lenín Bastida fue anunciado para venir a ser el nuevo director técnico del equipo Pantoja pero Pantoja emitió un comunicado en el cual no se hizo posible la contratación o el acuerdo de Lenín Bastida volver a manejar los guerreros del Pantoja entonces todavía no se sabía a quien iban a traer entonces aquí volvieron y negociaron con David González un magnífico entrenador que le dio una temporada increíble a los guerreros del Pantoja después de comenzar con cinco partidos para el olvido y ahí en adelante demostró que con trabajo con dedicación y con mucho empeño principalmente una plantilla que muchos entendían no lo iba a poder lograr él sí lo logró demostró que tiene la capacidad las cualidades para poder garantizar hacer un grupo bueno y lograr luchar por la copa porque llegó hasta la final y en la final fue fue donde ya perdió frente a Cibao Football Club quedan como subcampeón pero fue una magnífica temporada después de haber como haber comenzado y es interesante que continúe un director técnico como David González que tanto cariño se le tiene en la afición y en la misma plantilla de Pantoja era reclamado por los jugadores para que continuara con ellos un buen desarrollo vamos a ver lo que pueden hacer en el Pantoja otra vez con David González manejando los hilos otra vez de su equipo ahora con mayor cantidad de tiempo entonces decir que el Pantoja también ha hecho su movimiento y Moca también hablar de Moca Football Club que hasta ahora ha sido el equipo con mayor cantidad de movimientos de los que de los que vamos a llamar a tomar en referencia con respecto a lo más importante esta contratación de Sergio Guzmán el nuevo director técnico del equipo Mocano la Catedral del Fútbol como es llamada le está debiendo todavía ese título que tanto anhela esa afición la afición más ferviente férrea y que apoya en la Liga Dominicana de Fútbol de eso no hay duda y le está debiendo ese campeonato ¿podrá Sergio Guzmán darle ese campeonato a los Mocanos? eso lo veremos en esta temporada ya que Moca sí afianzó y comenzó a hacer las negociaciones con cada uno de los integrantes más importantes o clave dentro de la plantilla renegociando con la mayoría de sus contratos para este 2023 interesante lo que se ve ahora hay que ver las contrataciones que va a añadir con respecto a lo que ya tiene este equipo Mocano recordar que Quique sigue siendo su director su director de equipo que está manejando la administración completamente de todo esto fajado ahí todo el tiempo ejecutando haciendo contratos haciendo acuerdos y manteniéndose encima de eso que son de las cosas que mucha gente no entiende tú puedes querer un buen refuerzo un refuerzo nuevo pero tienes que tener la capacidad de buscar lo que necesitas que tú puedas solventar o pagar o cumplir con los compromisos de eso que tú necesitas y que hacia atrás hacia ti pueda llegar lo que buscas de acuerdo a lo que pagas y para eso tienen a Quique Fajado allá un saludo para Quique Costa porque es la persona que mueve estos hilos esperemos ver lo que puede hacer Sergio con este equipo Mocano para este 2023 porque la fanaticada Sergio prepárate que te lo van a exigir y eso lo va a exigir desde el principio porque ahora viene más presión ya que vamos a entrar en la octava temporada y Boca todavía no ha podido no ha podido lograr ese título para ponerles número a la casa como decimos ya que se llama la Catedral del Fútbol de República Dominicana y aún todavía y aún no ha podido lograr ese título decir que equipos como Delfines que a pesar de que no se ha escuchado mucho dentro de las redes publicaciones y esto si tenemos contacto y nos hacen llegar la información de que tienen ya varios jugadores contratados estamos hablando que tienen ya cuatro refuerzos en el país están practicando esto me lo confirmaron es un equipo que viene bastante joven con la alianza que tienen con su equipo sub-17 los muchachos del colegio San Judas que están trabajando con ellos un equipo bastante joven alternado con algunos jugadores veteranos para hacer pero si está trabajando Delfines en el caso en el caso de Jarabacoa Fútbol Club que es hasta ahora el equipo que menos información ha colocado en sus redes y lamentablemente ha llamado mucho la atención porque se saben muchas informaciones tras bastidores que ellos no lo han dicho pero Jarabacoa ahora mismo solo cuenta con dos jugadores contratados que es el caso de Mario Marte y el caso de de Rodríguez solamente ellos dos se dice que tienen contrato hasta ahora eso es lo que nos informan de parte de adentro vimos en semana pasada cuando ya Johnny no va a participar ya del cuerpo técnico de Jarabacoa se habla de que va a pasar a trabajar con el cuerpo técnico Delfines junto a su hermano que ya está allá José Rodríguez de esto es que se dice no se habla de ningún director técnico se dice tras bastidores allá que alguien nos comentaba que podría ser Pele que volviera hablamos con Pelecito me dice que no ha tenido ningún contacto con ninguno de los ejecutivos de Jarabacoa Fútbol Club entonces estamos en el aire tenemos varios días tratando de comunicarnos con Edu y Mejía para que nos den las informaciones directas para saber en qué condiciones está no hemos podido comunicarnos con él o no nos ha devuelto la llamada parece que está muy atareado porque recordar que también funge como diputado de la república esperemos que prontamente escuchar las informaciones de nuestro vecino aquí de Jarabacoa Fútbol Club porque principalmente la fanaticada de allá quiere saber en qué está y cómo se está preparando otra fanaticada que merece respeto y merece que su equipo los represente como ellos van siempre a apoyarlo son de las cosas que están sucediendo en el caso de Sibao Fútbol Club no se ha no ha salido ninguna información nueva con respecto a lo que va a suceder recuerden que allá hay como decimos un limpio dentro de la casa pero tenemos salvedad y las informaciones no son oficiales pero si sabemos que hay varios acuerdos ya y dentro de unos días estaremos viendo una cantidad de información que va a fluir de Sibao Fútbol Club con respecto a su plantilla a su cuerpo técnico porque ellos si están preparados para lo que viene en esta nueva temporada lo que no ha salido a reducir como siempre que ellos lo hacen bastante rápido y siempre son muy activos en las redes sociales pero lamentablemente ahora no ha sido lo mismo lo que si puedo anunciarles que vienen muchos argentinos a lo que será la liga dominicana de fútbol veremos en este caso en momento hemos visto mucho venezolano en momento hemos visto colombianos pero ahora veremos muchos argentinos pisando los céspedes de esta liga dominicana de fútbol decir que llegamos gracias a nuestros patrocinadores en el caso de Agustín Bulgo sanador de cuerpo y el arma es el deporte Agustín Bulgo siempre acompañándonos en este desde mi cancha gracias también a Insta SRL ingeniero Armando Batista contactarlo directamente aquí no hay es directo él toma el teléfono al 809 777 5037 aquí no solamente somos construcciones e ingeniería civil aquí lo hacemos todo estos estadios que ustedes están viendo como están quedando la colocación de césped es obra de Insta SRL también gracias a nuestro gran amigo el ingeniero Ángel L Mena y Asociados Mena y Asociados con la claridad y la capacidad que tiene de construcciones sismo resistentes si usted cree que por un temblor se le va a caer una construcción llámenos que nosotros tenemos la medida para poder hacerle esa construcción sismo resistente y darle la capacidad la calidad de nuestra ingeniería Ángel L Mena y Asociados hasta hoy vamos a llegar al final de lo que es desde mi cancha el inicio de año le hicimos un recuento de todo lo acontecido y lo que está sucediendo dentro de la liga dominicana de fútbol manténgase pendiente porque vienen los toquecitos desde mi cancha